Saludos gente, gracias a todos los que me apoyan, ahí siguen viendo todavía los billetos, aquí les traigo, miren, todavía sigue la maquinita soltando, con la pesita los premios de 20 pesos, 22, aquí les voy a grabar un poco y pues nada, gracias por lo que han seguido apoyando, a pesar de que no subo videos ya, y pues ya no hay red, no hay nada, pero ahí estamos saliendo, para que vean que aún no se pierde el toque, y ahí está, la verdad si juego, pero la verdad siempre, la verdad no tengo, no tengo chance para estar subiendo, pero gracias porque, ahí vamos poco a poquito subiendo suscriptores, videos buenos o malos, o cortos o largos, y nada, nada, las de verdad no sirven, ya le voy más a apostarle de 1 soles y ganarse, y pues he buscado la manera de, de estar grabando y subiendo, pero la verdad no, no he podido, y solo lo hago para darle, gracias, muchas gracias, vámonos otra, solamente grabo para decirles gracias, y pues ahí estamos, siguen suscribiéndose por favor, aquí si algún día llegamos a los mil suscriptores, y lo que, lo que se logre monetizar, pues vamos a estar ahí haciendo, mejor contenido, o hacer algo bien, y saludos a todos, y muchas muchas gracias, a los que aún siguen viendo los videos, y nos comemos.